Y yo tengo que hablarle a usted, a usted que está buscando para comprar una propiedad y que no sabe si este es el mejor momento o si no lo es, a usted que quiere vender la suya y no sabe en manos de quien lo va a colocar, yo les tengo un consejo de verdad donde usted sale ganando. Llame a mis amigos Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team de Compass Realty. Son verdaderos profesionales del Real Estate y están esperando por usted para asesorarle. ¿Usted quiere comprar? Ellos le van a asesorar, van a conseguir esa propiedad que usted necesita, la que se ajusta a sus necesidades y a su presupuesto. Le van a acompañar en todo el proceso, desde la búsqueda del financiamiento hasta los momentos del cierre. Es más, si nos invita, brindamos juntos una vez que le den la llave. ¿Qué le parece? Por supuesto que si quiere vender, también le acompañamos porque tenemos para usted el asesoramiento en el momento de usted colocar su propiedad en la lista para la venta. ¿Quiere hacerle una mejora, un refrescamiento, una redecoración, algún cambio a su propiedad que incremente su valor? Bueno, Clara Susana y Santiago Escobar le esperan para integrarlo a usted al programa Compass Concierge. ¿En qué consiste? En que usted puede obtener el dinero que necesita para esa remodelación, para esa redecoración, para ese refrescamiento, para ese cambio, sin costo alguno y sin intereses. ¿Quién le presta dinero sin costo y sin intereses? Nadie. Llame a Clara Susana y a Santiago Escobar de Escobar Team y entérese de todos los detalles. Usted no solamente va a obtener el dinero, no solamente va a hacer la mejora o el cambio que quiere, sino que además va a poder incrementar el valor de su propiedad y bien sea comprando o vendiendo, usted sale ganando. Con Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team. Bien amigos, tenemos en línea y le agradezco a Carlos Luna que nos haya esperado durante la pausa comercial. Ahí lo tienen ustedes nuevamente en pantalla de EBTB. Y le hacía referencia a Carlos antes de irnos a la pausa. Primero el gobierno de los Estados Unidos emite una sanción contra la empresa petrolera rusa Rosneft. Luego, ayer la Asamblea Nacional oficializa desde la autoridad venezolana como se tienen que hacer los contratos del Estado aprobados por la Asamblea Nacional. De una vez declara nulo de toda nulidad todo compromiso contractual adquirido por PDVSA frente a Rofnet. Y esto definitivamente tiene que enviar un mensaje a la comunidad internacional porque es la Asamblea Nacional con el respaldo de la primera potencia del mundo. Mira, Carlos, te reitero lo que venía hablando en la pregunta anterior antes del corte. Las sanciones internacionales sí están haciendo efecto, sí se están sintiendo y sí están sin duda creando una condición en el sistema internacional muy importante. ¿Por qué te digo esto? Simplemente porque los sucesos de la operación Alacrán, los sucesos vinculados al 5 y el 7 de enero del año 2020, donde por la fuerza, porque fue un intento de golpe de Estado parlamentario, lo que se llevó a cabo el 5 y el 7 de marzo de enero, perdón, no es menos cierto que lo que lo que tratan de hacer es que Maduro está tratando de crear las condiciones para tener una Asamblea Nacional, no una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, quiero decir lo siguiente, una Asamblea Nacional Constituyente que tenía un lapso de dos años, ojo, y ya vamos para tres, ya vamos para tres años de esa Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente que a sus dos años tenía que producir una sola cosa, una sola cosa, que era un nuevo texto constitucional para Venezuela y no ha habido ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esa Asamblea Nacional Constituyente lo que venía era a funcionar como un pseudo parlamento y esto está escrito por la ciencia política, por los regímenes autocráticos que de competitivos se vuelven crecientemente hegemónicos. Bueno, lo que lo que estaba buscando era precisamente una instancia legislativa favorable al régimen para de esa manera poder llevar a cabo los cualquier cantidad de transformaciones, cualquier cantidad de compromisos internacionales. y como no le funcionó a la Constituyente, entonces ahora fueron con Luis Parra en esa Asamblea y en esa directiva espuria que sacaron el 5 y el 7 de enero. Que por cierto, te interrumpo Carlos, que por cierto, esto que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional es un mensaje a empresas internacionales, a bancos y a todo aquel que quiera hacer negocio con el régimen, que si está avalado o por la Constituyente o por la Asamblea de Pura de Parra, no tiene validez, tan sencillo como eso. Entonces, estamos a riesgo de que no cobren. Porque había una información que rodaba en esos días del 5 al 7 de enero, en el sentido de que Rusia le había puesto a Maduro como condición antes de llegado el 2020, que tenía que tener una garantía real de lo que era la inversión, de lo que eran los compromisos internacionales que no lo estaba teniendo y que no pasaban por la Asamblea Nacional. Carlos, te interrumpo porque la cámara de tu dispositivo te está cortando la cabeza. No sé si te pones atrás o la inclinas un poco hacia arriba porque ahí está bastante mejor. Bastante mejor. Gracias. Lo que estoy queriendo decirte es que todo esto es resultado de lo mismo. No lo dicen expresamente porque sería definitivamente declarar su pérdida potencial de poder, pero si hay un efecto real y contundente y con lo sucedido ayer, lo que se declara es la única Asamblea Nacional y la única capaz de comprometer a la República y de hacer válidos los empréstitos y los compromisos internacionales es la Asamblea Nacional dirigida y presidida por Juan Guaidó. Nos queda muy poco tiempo, pero tengo que preguntarte esto. Sigue siendo un rumor y sigue habiendo la información extraoficial que lo que viene es el bloqueo naval para evitar que los barcos tanqueros vayan a buscar o estén transportando petróleo venezolano. Desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿tú crees que se vaya a producir? Mira, aquí están abiertas cualquier cantidad de opciones, opciones que dentro de lo que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproco, con lo que son los instrumentos internacionales disponibles, son una opción. Sin embargo, recordemos que estamos en globalización y en globalización lo que se promueve es el libre comercio, el libre mercado, la libre competencia, y esto es una afectación. Y creo que, hablando en términos de teoría de los juegos, oígase bien, no se vaya a confundir, toda amenaza debe ser creíble. Lo que se está mandando con esto es la idea de que va a incrementarse la presión, va a incrementarse el hecho de la posibilidad de sanciones internacionales, y entonces lo que se hace es un efecto disuasivo psicológico para todo aquel que sigue haciendo negocios con Maduro para dejarlo de hacer y, por consiguiente, tratar de promover una transición pacífica, democrática, constitucional, y Dios quiera que electoral en Venezuela. Te agradezco mucho que te hayas tomado, como siempre, un tiempo para conversar con la audiencia de este programa. Como sabes, pues siempre eres bienvenido y te volveremos a consultar, Carlos. Gracias, hermano. Un saludo, Tocayo, a ti, a tu equipo, a tu programa, y muchas gracias por siempre ser esta ventana para hablarle a todos nuestros hermanos venezolanos de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, amigos. El profesor Carlos Luna, ya lo escucharon, con un análisis certero, detallado, de lo que es la situación de Venezuela en el panorama internacional, la decisión de la Asamblea ayer, y cómo ahora, dentro de lo ocurrido en la noche de ayer y las amenazas a la libertad de expresión, y específicamente al entorno del presidente Guaidó, tocando a su jefe de información, también va a haber una reacción internacional. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida, mucho más aquí, en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FTV. Ya venimos.